Vamos a ello. Doy la categoría de tercero y cuarto. El primer premio es del Colegio Cervantes para Daniel Moreno Fernández. Recordar para olvidar. Recordar para olvidar. Si algún día, por alguna causa, mi casa saliera ardiendo, yo salvaría mi álbum de fotos y... Así, mientras vienen los bomberos y apaguen el fuego, me iría a un lugar apartado para meterme en el mundo de mis recuerdos y olvidar la realidad. Viendo cada foto lentamente, me transportaría a cada situación de mi vida. Cuando nací, mi primer paso, mi primera vacación en un hotel con mi primo, mi primer castillo de arena, mi primer cumpleaños, mi primer día de colegio, mi bautizo, etc. Posiblemente, la última foto de ese álbum me indicará que se ha terminado el viaje al pasado y, ojalá, cuando regrese a la realidad, el fuego ya esté apagado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!